Qué bueno, dime, qué buena decisión has tomado de estar esta noche aquí en este lugar. Amén, iglesia. ¿Cuánto estamos de fiesta, hermano? ¿Cuánto estamos de fiesta? Bendito el Señor, maravilloso, bendecimos este lugar, bendecimos Santa Rosa, así que Dios bendiga esta tierra bendecida, bendito Dios, maravilloso. Bueno, vamos a cantar alabanzas al Señor, así que dile al que está a tu costado esta noche, gózate, dile, deleítate, salta, brinca, remolinea en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos están vivos? Pregúntale al que está a tu costado, estás vivo, hermano, dile, porque el que vive, dice la palabra, todo lo que respire, alaba a Jehová. Amén. Bendito el Señor. Entonces vamos a cantar al Señor, acompáñame usted con sus palmas en esta noche, vamos, dale palmas a Cristo Jesús y a su nombre, y a su nombre. Dime quién vive, dime quién sana. Vamos, vamos, dale palmas, dale palmas en esta noche. A ver cuántos pueden alabar al Señor, a ver cuántos pueden alabar al Señor en esta noche. ¡Vamos, monstruo! Vamos, dale palmas fuerte al Señor. ¡Vamos, monstruo! ¡Vamos, monstruo! ¡Vamos, monstruo! ¡Vamos, monstruo! ¡Vamos, monstruo! ¡Sí, eso no mate! Vamos a decirlo Si me preguntan a dónde vas, yo voy a alabar al Señor Me preguntan a dónde vas, yo voy a alabar al Señor ¿Y cómo lo vas a hacer? 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 ¿Y cómo no vas a saltarosa en esta noche? Agregado con las manos arriba, vamos a irse a dos Si me preguntan a dónde vas, yo voy a alabar al Señor Si me preguntan a dónde vas, yo voy a alabar al Señor ¿Y cómo lo vas a hacer? 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 Pregúntame al que tanto costado, viene ¿Cómo lo vas a hacer, hermano, esta noche? ¿Cómo vas a alabar al Señor? ¿Y cómo lo vas a alabar a Santa Rosa esta noche? ¿Y a su nombre? ¡Vamos a alabar al Señor! ¡Vamos a alabar al Señor! ¡Vamos a alabar al Señor! En espíritu y en verdad ¡Vamos a alabar alabar al Señor! ¡Vamos a alabar alabar al Señor! ¡Vamos a alabar al Señor! Señor, donde tal iglesia agradecida es la noche, y a su nombre, y a su nombre, y ve quien vive, y ve quien sana, amamos gozo de alegría. Amén. Si nos preguntan a donde vamos, que le vamos a responder, nosotros vamos a alabar, adiós, amén, vamos levanta tu mano al cielo y dice Dios. Amén. Si me preguntan a donde va, yo voy a alabar al Señor, y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer. Si me preguntan a donde va, yo voy a alabar al Señor, y cómo lo vas a hacer, 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 y cómo lo vas a hacer. ¿Cuándo puedes saltar en esta noche? ¿Cuándo podemos dar el mejor salto en esta noche? ¡Vamos, díselo! ¡Un, dos, tres! Voy a saltar bolladas en espiritu y en verdad. Voy a saltar bolladas en espiritu y en verdad. Vamos con las manos arriba, díselo esta noche. Y yo te amo, dice, y con todo mi corazón. Yo te amo, dice, y con todo mi corazón. Vamos de luna de la fuerza esta noche al Señor. Y yo te amo, dice, y con todo mi corazón. Yo te amo, dice, y con todo mi corazón. Cuanto amamos al Señor. ¿Dónde está la iglesia agradecida esta noche? ¿Dónde está ese pueblo agradecido con el Padre? ¿Cuanto puede levantar su mano esta noche y decirle, Padre, yo te amo? Yo te amo, Señor. Yo te amo por todas las cosas que has hecho en mi vida. Yo te amo, papito lindo, amor, díselo. Y yo te amo, dice, y con todo mi corazón. Yo te amo, dice, y con todo mi corazón. Y yo te amo, dice, y con todo mi corazón. Yo te amo, dice, y con todo mi corazón. Cuando creemos que no estamos solos. Dile, el que está en tu costado no está solo, dile. Dios está contigo, dile. Dios siempre cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Dime quién vive. Dime quién salve. ¡Vamos con todo su amor! ¡Aleluya! ¡Vamos con todo su amor! 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 Amorísalo Puede faltarme todo Quiero menos tu amor Puede faltarme todo Pero menos tu amor Puede faltarme todo Pero menos tu amor Puede faltarme todo Pero menos tu amor Levanta tu mano al cielo Y vamos dile al Padre esta noche Amorísalo ¿A dónde, a dónde iría si no tengo tu amor? ¿A dónde, a dónde iría si no tengo tu amor? ¿A quién es tu amor? ¿A dónde, a dónde iría si no tengo tu amor? Pero menos vos Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Acá hay gente que aprendió a vivir bajo su presencia del Padre Acá hay hombres que viven bajo el abrigo del Padre El que evita bajo el abrigo del Altísimo Mudará bajo la sombra del omnipotente Acá hay hombres y mujeres que aprendieron a estar bajo su gloria Y esa gente levanta su voz y le dice el Padre esta noche ¿A dónde, a dónde iría si no tengo tu amor? ¿A dónde, a dónde iría si no tengo tu amor? ¿A dónde, a 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 dónde, Que no me falte tu presencia El que aprendió a vivir En tiempos buenos y tiempos malos Ese hombre dice que nunca me falte tu presencia Así puedo tener o no puedo tener Señor Pero para mí es todo tu presencia Tu presencia es todo para mí Señor Sin tu presencia no soy nada No soy nada sin tu presencia No soy nada Señor ¿A dónde, a dónde iría? ¿A dónde, a dónde iría? Si no tengo tu amor Puede faltarme todo Pero menos tu amor Puede faltarme todo Pero menos tu amor Menos tu amor Señor Menos tu amor Señor Levanta tu mano al cielo Dile al Padre esta noche Que miraste sin mí Señor Que miro tus ojos en mí Padre Si solamente he sido un pecador delante de ti Que miro tus ojos Padre en mí Que miro tus ojos en mí Si solo he sido un pecador delante de ti Si solo he sido un pecador delante de ti Si solo he sido un pecador delante de ti Aquí estoy Señor Si solo he sido un pecador delante de ti Cuando levanta tu voz esta noche Dice el Padre Que miraste sin mí Que miraron tus ojos en mí Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Pues delante de ti Que está un pecador Eso le decía Pedro a Jesús Compártame de ti Señor Yo soy un pecador Pero Jesús lo buscó Por el corazón que tenía Pedro Que miraste sin mí Amorísalo Que miraron tus ojos en mí Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecador de ti Está un pecador Ahora el Padre te dice Yo he visto de lo que otros no miraron Yo he visto de lo que otros no miraron Yo he visto en ti He visto una pasión en ti Hijo tío He visto ese corazón noble y sincero He visto un corazón Un corazón conforme a mi corazón Te dice el Padre Te dice el Padre Amor levanta tu mano al cielo Miraste en ti Miraste en mi corazón Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Miraste en mi corazón Tú creíste en mi corazón Tú creíste en mi corazón Tú creíste en mi corazón Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Cuando nadie estaba nada por ti Él ha creído en ti Él te ha dicho Yo creo en ti Tú tienes algo en el corazón De lo que otros no tienen Tú tienes algo en el corazón De lo que otros no tienen Y adoramos Adorame esta noche hermano Adorame esta noche Vamos a ir una vez más fuerte a papá Oh Señor Que miraste a ser Que miraron tus ojos en mí Si yo no soy digno de ti Es delante de ti Hasta un pecado Una vez más dile Que miraste en mí Levanta tu voz Dile al Padre esta noche Que miraron tus ojos en mí Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecado Él te formó Él te formó, te limpió Él cambió tu vida, te transformó Él hizo algo en mí Él hizo algo en mí Él hizo algo en mí De lo que nadie pudo hacer nada en mí Dile la vida Dile la gloria esta noche Adorale al Padre esta noche Amor, díselo, díselo Miraste mi corazón Junto a nadie, mi amor Miraste mi corazón Junto a nadie, mi amor Amor, dile al Padre Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Eso hizo el Padre en ti Él ha creído en ti Nunca defraudes al Señor Sigue haciendo lo que estás haciendo Sigue trabajando donde estás trabajando Nunca te canses Y si te cansas Busca fuerzas y nuevas fuerzas Nunca abandones el ministerio Nunca abandones tu llamado Nunca renuncias a tus propósitos Nunca renuncias a los sueños El Padre ha creído en ti El Padre ha creído en ti Por eso te limpió Te sanó, te transformó Este hizo un nuevo hombre Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Dale palmas fuerte a Jesús A su nombre A su nombre Dios bendiga Vamos a pase al humano que está dirigiendo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús